Quiero ver bailar a todo este hermoso público después de haberlos dejado de ver casi un año Hoy quiero verlos bailar la música de César Juárez, Los Éxitos, Daniel Pupón, de San Pablo, aquí Van de Piaca Niños de los Lido, Kiki, Sabrosas, Huepa, Huepa, como al principio, al final, te voy a apoyar el famoso Vinis Se llama el nuevo fantasma Van los padrinos de la nación, los padrinos del sonido Llegaron los machugos natis, hombre, maldito porola Este planeta me vio nacer La banda de Amozón, Gachos, Luqui, Suaves, uno fantasma Si escuchas piano, ahí estoy Pequeña Odalis, José Callequeras Forever Si estás bailando, ahí estoy Dinastía Pérez Campo, Raúl, Emanuel Soy el fantasma Y el saludo se va Y el saludo se va Y el saludo se va Mario, Niños del Olvido, linda Lina, Kiki, Sabrosas, Huepa, Huepa Si oyes tambores, ahí estoy Siempre amantes del fantasma, Niños de la OCE César Rata Niños de la OCE Soy el fantasma Roque, Niños del Futuro, San Sebastián De Teles, Moregano, Checo Ahí estoy Si estás bailando Ahí estoy Soy el fantasma Lora Guzmán, Mario Fantasma Ahí estoy Mi guacharaca Ahí estoy Pica, pupones, indestructibles de sabor Soy el fantasma Raza loca, Tehuacán, Chupón, Nofi, Yesi, Kitty Es el bajo Ahí estoy Cucillana, Portesuelo Ahí estoy Canalitos del Sabor Zorra, Bolillos, Mayín, Bolitas Soy el fantasma Pedro Seven Ops, Sacaola, Hola La neta me vio nacer Miguel de la noche Caxico Tyson, Enano, Jaguar, Chiniquín Ya disfruté Solama, Chiquilín, Barrio Borrego De la Catorce, Sonidero Vivo de todo aquel bailador Kiki Ramos, Marquitos, Martínez, Reina De la Cumbia Darles alegre y es mi misión Soy el fantasma Cuando salí de mi casa Migueva me dijo Ponte un rosario Representa tu barrio Callequero Forever Morelos Igual a la bella Gordo Si escuchas piano Ahí estoy Puro fantasma Tehuacán, Puebla Chayote, Volador Hijo del quinto patio Cholo Forever Nomás Hernández Pini Maró Más Beto Más Guandea Nova Pitufos Hernández Hermosa Nova Andrea Alessio Frilla Caccingo Fan, 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 fan Y el saludo se va Hasta Hasta Caccingo, Puebla Energy Noten, seguimos a todos lados Donde ponemos nos reportamos Niños de Peluche Víctor Ocran Hugo Famoso Cuscus Borros Trece Toda la vida Panamá Primo Logos Samoso Pitufo Chicharo Chucho Caraca Ahí estoy Si hoy es Timbales Logos Sordera Hasta que Dios nos preste vida Mero Luis Chucho David Basú Daniel Arturo Somola Lupita Si hoy es el bajo Ahí estoy Que Pachucos Calderón De Pia Garras Garritas Maniáticos Santanderos Ahí estoy El gachi Sequeña Alicia Ahí estoy Angelito 312 Familia Hernández Soy el Fantasma Maniáticos Santanderos Acaban de llegar Viene Maldito Güero Carlos Chuchito Ahí estoy Soy el Pachucón Soy el Fantasma Soy el Fantasma ¡Woohoo! Gracias Manuel Salas Elisa Saya Su princesa Stephanie Stephanie Este planeta Contigo Saga ¿Cuál es Gracia? Este planeta Me Fon 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 Gaper Y su amor Yanete Piaga Puebla Cuido de todo Aquel Bailador Llegaron Tus Aigados Guarda El silencio Darles alegre Sonido Caballero Va a anunciar El mejor organización Matibana Calderón Si hoy es Tambo Chapeiro Equipo Loco Sorteja César Guareliu Chul David Juan Bazúcar Daniel Atún y Choban Lupita Si escuchas Piano Ahí Estoy Si oyes El bajo Ahí Estoy Si estás Bailando Ahí Los Caguamos Juniors Johnny Carito Diablo Voy De Guacán Pueves Chicago Chico Plus Belli Gomi Ben Payasa Forever Comando Mani Comanía Morros 312 Todos los amantes Albandama Barrio De La Lupita Neto Calleguero Donde Bonavai New York Bacter XMV7 De Guacán Apermanía Slice Chicos Recreativos Duto Gallo César Suamor Alondra Calleguero Forever José Beto En Barrio De La Lupita César Juárez Organización Morros Forever El Gordo Paco Freddy Raúl Dillo Bus Bus Pollo Totimbo Juanito Chavito Chese De Regreso A las Tocadas Quiera Payaso Forever Si Escuchas Piano El Gaper Y su Amor Yanete Piaga Puebla Y su Pequeña Pianet Llegaron Tus mejores Seguidores Pachucos Mandino Borolas Iguana El Mamoso Queceros Manuel Huicho Chillón Güero Chaparros Carculio Fuera El Láser Fuera El Láser Fuera El Láser Charly Gordo Campana Cocu Hay Chaz Hay Chaz Láser